qué tal chicos y chicas el día de hoy les traigo estas ricas y deliciosas patitas de puerco en vinagre con su verdura vamos a ver este paso a paso quédense conmigo las pueden realizar para un evento para una comidita en casa una botanita o para la venta la verdad están muy ricas así que vamos a ver este paso a paso quédense conmigo y no se pierdan de nada para empezar vamos a traer nuestras patitas esta es una pata de puerco completa y la partieron en cuatro así yo las pedí entonces las voy a colocar aquí en una olla grande bastante grande estas están congeladas y bueno pues las vamos a colocar aquí obviamente ya las lavamos también limpia y bueno ahora vamos a colocarle agua la agua pues debe ser que rebase dos dedos arriba de de las patas vamos a colocarle cebolla yo le coloque una cebolla mediana cuatro ajos le voy a colocar hojitas de laurel estaba que le estoy poniendo está caliente está hirviendo entonces voy a colocar un poco de esa y voy a seguir agregando agua hasta que cubra por completo vale tiene que cubrir muy bien la patita para que se cosa bien bueno pasado de una hora y media aproximadamente ya están nuestras patitas cocidas como vamos a ver que ya están pues vamos con la uñita o con un este cuchillo vamos a ver si ya se puede perforar la piel de cita y eso quiere decir que ya está nos vamos a ir poniendo en una charlita o en otra ollita para poder lavarlas es muy importante este paso porque aquí es donde vamos a nosotros ver si tiene pelito porque obviamente ese vellito que tienen los puercos pues lo tienen sus patitas también entonces vamos a verificar si tengan pelito si tiene pelito pues hay que rasurarla con un rastrillo entonces lo vamos a ir lavando y las que estén bien pues las vamos a colocar en otra ollita para después pasarla con lo que vamos a obtener ahorita aquí lo mío son cuatro kilos de pata vamos a utilizar zanahoria chiles serrano orégano hojita de laurel cebolla este el chile serrano pues lo vamos a partir de esta manera así para ir sacando tiritas las cuales las vamos a ir colocando así un lado y pues obviamente vamos a ir dándole hacia alrededor hasta tener esto la cebolla pues la vamos a picar en rodajitas en medias lunas y de igual forma la vamos a colocar aquí por un lado miren aquí las tenemos y las zanahorias pues en rueditas vamos a colocar aceite yo estoy haciendo en la vaporera misma vamos a colocar toda la cebolla que aproximadamente ocupamos como un kilo y medio de chile serrano ocupamos como medio kilo una bolsita de oregano vamos a ocupar un poco de sal para ahorita y vamos a revolver muy bien de zanahorias ocupamos también aproximadamente un kilo que es el que ahorita le vamos a echar entonces vamos a revolver esto muy bien y después vamos a colocar nuestro bueno yo le coloque un poco más de oregano que fue lo de una bolsita completa y vamos a colocar también las zanahorias pero primero vamos a dejar que esto se sofría la verdad aquí huele delicioso me encanta este aroma y bueno nos vamos a traer nuestras zanahorias en rodajas y vamos a seguir revolviendo hasta que todo esté sofrito para después agregar los ingredientes siguientes que es el agua y el vinagre blanco muy importante que pongan atención al vídeo porque pues aquí les estoy dando todo lo que lleva las cantidades vale ahora vamos a traer vinagre blanco y vamos a poner es una taza de vinagre por dos de agua en esta ocasión yo estoy midiéndolo en este bote de crema entonces tenemos 250 mililitros de vinagre y un litro de agua se lo vamos a agregar aquí primero agregamos lo que es el vinagre y luego litro de agua en total yo le puse tres litros de agua por dos litros de vinagre ese fue el total y después agregué otro litro de agua entonces quedamos que es una de vinagre por dos de agua o sea 250 mililitros de vinagre por un litro de agua vamos a agregar más sal al gusto tenemos que probarlo obviamente y ya cuando esté así lo vamos a dejar que se hierva esté bien hirviendo ya vamos a agregar nuestras patitas aquí debe estar en la primera cocción entonces vamos a meter nuestras patitas todas las patitas que nosotros tengamos por ahí y después vamos a revolver esto es para que agarre más el sabor lo voy a dejar tantito como unos 10 minutos y voy a apagar y después pasados de esos 10 minutos pues ya quedó aquí ya está hirviendo vamos a apagarle y ya están listas nuestras patitas de puerco vamos a dejar que se enfríe para pasarla a un vitrolero o a donde los vamos a vender en este caso yo las pongo así en una charolita en un domo y la verdad se venden mucho espero les haya gustado el vídeo recuerden darle hito arriba suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo muchísimas gracias por estar aquí que Dios me los bendiga les multiplique todos sus buenos deseos si lo hacen me dicen qué tal les pareció esta deliciosa receta adiós